No lo veo Voy a venir aquí a ver si hay algo Hola Pues sí que hay, hay un botiquín Que parece que no me dejan usar Ah vale, porque solo puedo llevar tres botiquines Bueno, pues vamos a gastar un botiquín Y vamos a llevarnos este A ver, ese bunker donde anda No tengo ni idea Bunker Bunker he encontrado, vale, bien Me ha costado encontrarlo pero tampoco ha sido una exageración Bajemos y veamos qué hay No estoy de humor, Kaplan No estoy de humor Cierra el pico Cierra el pico y déjame entrar aquí a ver que encuentro El mapa Sí, sí, apunta, apunta Vale, ahí está, campamento de emboscadores Bear Creek Hot Springs sigue subiendo la confianza Seguimos aumentando el cazador de emboscadores Y de nuevo la receta de elaboración de la bomba de humo Vale ¿Qué necesitamos para hacerla? Bomba de humo si yo no hago el tonto y la tiro Lata, trapo, pólvora y chatarra Vale Podemos dormir Es una posibilidad, por ahí están las escaleras para subir Aquí está el depósito de armas En principio no voy a cambiar de armas Y aquí dentro no hay nada más ¿Hola? ¿Algo? Espérate, hay algo ahí Ah, hay algo aquí que es dormir Sí, vamos a dormir Y que sea cada día Aunque igual hago un viaje rápido ahora Y esto no tiene ningún sentido Pero a ver, da igual Echamos un sueñecito No pasa nada No le quitemos aquí La satisfacción a Dick De dormir un rato Ahí está Se hace de día Si duerme de día se hace de noche Pues a ver No soy científico No lo he probado Pero diría que sí Diría que sí ¿No? Me parecería algo más lógico Vale Localiza a Roach Ha cogido las medicinas Vale Roach, coleguita de Leon Porque lo he comentado antes Habría que Ir con cuidado con él Porque Leon ya Leon ya la lió una vez Ya lo tuvimos que matar Y parece que vamos a repetir Parece que vamos a tener que repetir Mi boca ¿Dónde anda, tío? Si no puedo hacer viajes rápidos desde aquí, ¿no? De hecho, no hay viaje rápido que hacer Porque es que está aquí al lado No No hay viaje rápido que hacer ¿Puedo subir por aquí? ¿Puedo subir por aquí? ¿No? Pues me parece una tontería que no puedo subir por ahí Hostias Joder, me ha asustado, tío No he visto la trampa de mierda No me apetece matarme Pero si vienes No me apetecía matarte No tenía ninguna necesidad de matarte Pero si vienes Te tendré que matar Crack Fiera Venga Venga, pilla ahí Carne Pilla carne Las pieles no las utilizan aquí No son de pieles aquí No son muy de pieles Tú también vas a venir Mira que le he dado para golpear Pero es que Ahondándole a golpear Con tiempo de sobra Me golpea antes el lobo ¿Qué vais a venir ahora? Todos los lobos aquí A tocarme los huevos ¿O cómo está el tema? ¿Vas a venir todos los lobos ahora aquí A tocarme los huevos? Ok Os lo podéis ahorrar, aviso ¿Eh? ¿Aviso? Os lo podéis ahorrar Ya han venido tres Ya habéis hecho la gracia Casi me destruís el El poste este con pinchos Que no es una tontería No, no De hecho No me lo rompáis De hecho es que No me lo rompáis Porque Las armas cuerpos Son bastante claves Y nada Me piro Sé que ahí puedo abrir Y puede que haya munición Voy a abrirlo Voy a abrirlo Porque no había sobrado De munición ni mucho menos Vamos a ir ahora A otra misión Eh... Sí Vamos a hacer aquí Un aplauso un momento Pillamos munición de sobra Sí, de munición de rifle ¿Veis? Con esto ya Vamos Bastante mejor Esto lo tenemos recargado Sí, todo recargado Esto es todo recargado Todo a tope Vámonos Eh... Bueno, todo a tope ¿De la soja? De la soja 43 De la soja 43 De la soja 43 Llegamos, eh Llegamos al siguiente punto Pero, ojo Después de este punto A ver a dónde podemos ir Voy a ir ahorrando, eh Voy a ir ahorrando Aquí Sin acelerador Dejamos caer la moto Dejamos caer, dejamos caer, dejamos caer Y aquí voy a tener que acelerar un poco Sí Vale Y ojo porque esto ya va siendo por aquí Hay que buscar aquí Hay que buscar al tío este, ¿no? A Roach Aquí ¿Veis, tío? Aquí sale la lupa La otra vez no salía, tío La moto necesita gasolina No me jodas Vamos a acercarnos aquí un momento Eh... Se veían ahí los nidos, eh ¿Lo habéis visto? ¿Cuántos nidos son? Son cinco nidos Y se ven los tres Pues podríamos hacer estos Estos nidos, eh Creo que tenemos que ir a por gasolina Vamos a por gasolina Hacemos los nidos Sí, me parece buena idea Sí, es lo que voy a hacer Parar a por gasofar Estoy buscando el bidón Estaba intentando coger directamente desde aquí, ¿no? Pero no me da esa posibilidad ¿Por qué esta música de tensión? Si estamos aquí en medio de la nada y no hay nadie ¿Alguien que me explique esta música de tensión? Ni idea, eh No, flipando me hallo La música de tensión Pues ¿Dónde será hasta la parte de arriba? Sí Lo potreamos los tokens aquí, ¿no? Vale Vale, os espero A ver ¿A qué os estoy esperando? Oh, podría irme Pues también es otra opción Podría irme Sí Sí, la verdad es que es otra opción Podría coger e irme Estamos hablando de que el nido Espérate, espérate Espérate Que igual la opción de coger e irme No cuela, eh Parece que no cuela, eh El nido Es eso que hay ahí en medio No, estamos hablando de que el nido Es Esto que hay aquí ¿No? No sé, pero yo me piro ya Porque tiene toda la pinta de que sí Que el nido era eso Vale Vale, pues eso no era nido, eh Ese que había destruido aquí, sí Pero el otro no El otro no Lo que había en el suelo Pues era Pues engendros de estos Se mierda en el suelo Pero no era el nido Como tal Voy a dejarme un poco Sí Volverás luego Ese está viniendo aquí Pero, pero Pero a tope Eh, volveré luego Porque tengo que hacer monotón Que no tengo Bricomanía Me encanta el nombre de tu ¿Te ha gustado? ¡Hostias! Que me han tirado ¿Pero qué estás contando? A ver No iba rápido Porque ya había chocado Con el de antes Pero, no sé, tío Levanta, levanta la moto Han quedado más allí Al final Los estoy teniendo que matar A casi todos A ver, y el último nido ¿Dónde está? Porque pensaba yo que era esto de aquí Pero no Ah, mira dónde está el último nido Vale Aquí es tirar esto E irme a toda hostia Aquí sí, eh Aquí sí, vámonos a toda hostia Vámonos, vámonos Vale Infestación de Mario Forks Eh, aumentamos el porcentaje Aumentamos la confianza de Hot Springs El exterminador de infestaciones Perfecto Perfecto Y nos piramos aquí Bien jugado Bien jugado Vale Vámonos aquí Vale, bien Vamos a repostar El bitón, por favor Que lo he tirado yo antes Sí Vamos a cogerlo otra vez ¿Por qué? ¿Cuánto he gastado? He gastado un 24% ahí, eh He gastado un 24% en nada, ¿sabes? No hemos hecho nada prácticamente Vale Subimos a la moto Y nos vamos Y nos vamos aquí A esta misión Donde necesitábamos gasolina No teníamos gasolina suficiente Para hacer esta misión Ahora sí deberíamos Y esto había que mirar Esta caja de aquí Ahí está Cuéntame Vale Moto Precision de armas Mientras conduce la moto La precisión de las armas Viene determinada por una combinación De la distancia que te resepara del objetivo Y tus acciones El tamaño de la retícula del objetivo Con vuestra tu precisión Contamos para que ya sea más preciso Será el disparo ¿Por qué no se te escape? Lo quiero vivo ¿Por qué coño? ¿Vivo? Hemos visto que faltan más cosas Que alcanos tengo Tres tiempos Vale Vale ¿Qué puedo hacer? Lo tengo delante ¿Por qué no? ¿A dónde vas? ¿Eh? Sigo aquí Hijo de puta ¿Ven? Vale Con las balas entonces Roach para Solo quiero hablar Eh ¿Por qué no? Eso te digo, tío Vale Ahora Que antes no salía Sigo aquí Bien Bien Ha sido fácil, eh Muy fácil ha sido Bueno, si es que desde el principio lo tenía pegado Pero no estaba disparando Hostia, se ha bubeado Hostia, se ha bubeado Tío, 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 epilepsia Por favor, está bubeadísimo Quítamelo ya Quítamelo ya, por favor Está bubeadísimo Está bubeadísimo, tío Madre mía, qué bubeada, tío Vale, he cogido las medicinas Misión completada, listo Hot Springs Muy cerquita, muy cerquita ya de nivel 2 Vale, historia actualizada, perfecto Bueno, eso ya lo va a responder otra persona Nosotros lo hemos inmovilizado Tenemos un par de puntos de habilidad Podemos seguir mejorando, a ver Living la vida roca Capacidad de aturdir a los enemigos más débiles con una piedra Vale Aumenta un 25% de probabilidad de golpe crítico o eliminación Uy, esto me gusta, eh Los comos con el cuchillo para bota Inflige el doble de daño Uy, esto me gusta también Esto me gusta también Capacidad de agar con sigilo en engendros pesados Esto me gusta también Esto lo necesitamos, eh Requerimos 3 habilidades para llegar hasta ahí Vale Esto, esto No hemos visto todavía ninguno Pero, a ver Llegará un momento en el que lo veamos, ¿no? También añade la capacidad de matar a engendros pesados y animales grandes Mientras escapas a un forcejeo Vale, vale Esto es necesario Creo que esto es necesario No hemos visto todavía ninguno en engendros pesados Pero lo veremos en algún momento Y será importante tener eso disponible Y como total De momento Tema de supervivencia Es que era un poco Pfff Ehm Tampoco me parece aquí nada espectacular, eh Ehm Pfff El espacio de inventario para componentes de no sé qué Recuperar algo de resistencia recibir daño Los índices de regeneración de la resistencia Recuperación inicial y la duración de los cócteles Cantidad de carne conseguida Tiempo de reutilización de la resistencia Destaca a los enemigos de televisión de supervivencia Mira, pues esta sí me gusta, eh Esa sí me gusta Esa sí me gusta, eh Esa sí me gusta Bueno, igualmente Creo que esto de la engendros pesados es interesante Así que, a ver Capacidad de aturdir a un enemigo con un ataque en carrera Esto de ataque en carrera es que no sé a qué te refieres Es que no sé a qué se refiere con el ataque en carrera Ojalá poder verlo antes de De comprarlo En adquirir la habilidad Capacidad de rodar rápidamente para recuperarte cuando te derriban Aumenta el daño de armas cuerpo a cuerpo fabricadas y de las encontradas Sí, vamos a poner esto Más año de armas cuerpo a cuerpo Al final tengo que poner Combinado con zurriagazo El daño es excepcional Nivel de habilidad 4 ya disponible Zurriagazo que está aquí Aumenta considerablemente el daño de las armas cuerpo a cuerpo fabricadas y de las encontradas Ah, espérate, es lo mismo Es lo mismo Vale, pues ahora mismo Las armas cuerpo a cuerpo tienen que hacer un daño aquí a la hostia El daño es excepcional No, pues el daño ahora tiene que ser excepcional Tendríamos que hacer una mejora más Para tener ya lo del verdugo Que ese es el objetivo, ¿vale? Tío, me voy, ¿eh? Bueno, no sé por dónde me he metido Bueno, no sé por dónde me he metido Pero he salido a la gasolinera No os preguntéis cómo Pero he llegado hasta aquí Bueno, ya que estaba por aquí cerca Y mientras hablábamos con Búcer Sé que está viniendo de uno Hola Eh, ¿qué haces? ¿Quién te manda, tío? ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Con lo tranquilo que tenías que estar tú Si yo no te estaba haciendo nada ¿Qué necesidad tenías? Bueno Eh, reparamos eso Vamos a ver si tenemos chatarra para mejorar esto ¿No? Para repararlo, ¿no? No tengo chatarra suficiente ¿Te puedo robar chatarra? Voy a robarte de chatarra, ¿vale? Para reparar mi... Hay veces que le das el cuadrado y se queda como huevo Mira, mira, mira Tienes que morir de frente Si no se raya Vale, pilla la chatarra ¿No hay chatarra aquí? Debe ser el único coche sin chatarra, tío Pues nada, paso Bien, ¿cuál es el siguiente objetivo? ¿Qué nos marca? Vale Eh... Busca un Zundere Zunderej en el centro de visitantes Vale Ahí quedas ahí ¿Nada cerca? Sí, realmente sí El campamento este está bastante cerca Está bastante cerca Vamos para allá Hacemos un... Viaje rápido Vamos al campamento este Y desahí a... A buscar el Zunderej En esa zona Que parece limpia, ¿eh? Parece una zona sin... Sin zánganos Bueno, sin nidos, al menos Lo que no sé, tío El tema... El tema hordas, ¿eh? El tema hordas todavía tengo dudas, ¿eh? ¿Nos vamos a enfrentar a alguna horda? No creo, ¿no? Es que enfrentarse a una horda Tiene que ser una locura Es que tiene que ser una maldita locura Enfrentarse a una horda No creo, ¿no? Que haya que enfrentarse a ninguna Simplemente habrá que huir de ellas A lo mejor huir de una horda Sí... Sí puede ocurrir, ¿no? Que lo veamos Bueno Seguimos completando la historia Poco a poco, ¿no? Vamos completando las diferentes historias Vamos aumentando nuestros porcentajes En cada una de ellas Y ahora vamos a ver Voy a dejar la moto por aquí En el mapa En el mapa había visto como... Rojo, ¿eh? Se atarra por aquí Tiene nada más Botella Un bate El bate tiene menos daño que lo que tenemos nosotros ahora mismo Y la misma vida útil Sí, es madera Tiene la misma vida Esto es el Zundereg Pero esta es la ubicación La ubicación La ubicación por un casual Es Hot Springs Sí Pues vamos a Hot Springs ¿Qué quiere que os diga? Si es Hot Springs Ha sido bastante fácil No sé No hemos encontrado aquí Nada Las misiones de Lisa Están siendo muy fáciles, ¿no? La anterior a esta era simplemente Ir a hablar con ella, ¿no? Y que nos dijese que Que estaba harta de trabajar Y ahora la misión es Ir a por un Zundereg Que hemos tenido que venir aquí Bueno, tiene nada regalos, ¿sí? Pero ha sido venir y ya está, ¿no? Porque No nos ha hecho falta nada más Ese punto está dentro del campamento No, no, no paro Mira, mira, es verdad No paro ¿Qué le puedo dar aquí, tío? Orejas de zángano De renacuajo Por descubrir Todo esto está por descubrir Todos estos tipos de engendros Están por descubrir, tío Solo hemos visto dos, ¿eh? Hemos visto dos de nueve Wow Te lo voy a vender todo Eh... Eh, no, no te lo voy a vender todo No, no, no No, prefiero para el de Copeland Prefiero para el de Copeland Que sí que me permite mejorar la moto Porque, bueno, tener mejores armas Al final, con las armas que tenemos ahora Vamos bien, ¿no? No necesito más Quizás llevar una escopeta Pero es que no puedo llevar Una escopeta y un rifle Es que no... Escopeta nada Si pudiese llevar una escopeta y un rifle Pues llevaría una escopeta Para matar a los engendros Pero no es posible No noto al juego esa posibilidad De llevar dos armas principales Es... Es... Te... Te traje algo Es muy bonito ¿Me llevas contigo? De vuelta a Marion Forks Mira, no puedo porque no es seguro Me voy a dormir Nos hacen madrugar para trabajar Joder, qué conversación Tan larga, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Pinta muy bien todo Mira, ya me he echado un 40% He arrancado malas hierbas antes ¿Qué es esto? Es la siguiente misión Y es... En nuestro refugio Moto demasiado lejos Y sin combustible suficiente Tranquilo Tranquilo que eso lo solucionamos En un momentito Vamos a hablar con el mecánico Aquí mi colega, el mecánico Que no me ofrece nada para la moto Pero me... Me la ha repostado por lo menos Y nada Que me reposte la moto Y nos vamos Nos vamos aquí Y no sé si ir a... Si ir a... A Cobla Al campamento de Cobla Ahí tampoco nos queda mucho Como veis para... Para subirlo al 2 Y ese sí que me gustaría subirlo al 2 Nada Repostar Solo Sí Cada vez cada menos No, pero es un juego No se va a acabar Te puedo mentir O te puedo decir la verdad No, la verdad es esa Es un juego Y no se va a acabar Igual que tengo Gasolina ilimitada En el refugio Refugio Al que... Vamos a ir ahora mismo Vamos a hablar con... Con Bus Buser Busman ¿Qué se cuenta? ¿Qué es de él? Pues no lo sé Lo sabremos ahora En unos instantes ¿Qué es lo que quieres? Pues no lo sé Pero... Se ha convertido en una carga Claramente Pide mucho Y ofrece poco Ofrece... Ofrece nada Voy a meter la moto dentro Anda Tenemos nuevo encargo de Cobla Bueno Eso lo veremos en otro momento Ahora vamos a hablar con... Con Bus Buser Y a ver qué pasa Eh... Reposta, reposta Sí, sí, sí La hacía falta Bueno, ya... Más o menos le hemos pillado ya el truco A lo de la gasolina ¿No? Ya no me he quedado tirado más veces Eh... Ya... Ya está mejor Ya está mejor el tema... Tema de la sofa ¿Por qué hay cosas, tío? Por aquí hay suministros, eh? Se van regenerando por aquí suministros De vez en cuando Y eso... Está muy bien, tío Mira, incluso armas cuerpo a cuerpo, tío Me debería pasar más por aquí, eh Mira, 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 mira Míralo, míralo, míralo Aquí hay de todo Aquí hay de todo Me deberíamos armar por aquí Aquí también creo que... Había spawn de recursos De hecho vamos a ver si podemos gastar algo Para pillar el máximo posible Esto que gastaba Trapo, esterilizador Vamos a hacer cóctel de resistencia Esto podemos hacer Podemos hacer ¿Qué más podemos hacer? Bomba de humo No Bomba de humo no puedo hacer Vale, pero ya hemos cogido algunas cosillas Y nos podemos llevar más recursos Subamos De hecho voy a gastar un... No sé qué... Cuando le doy ahí, ¿qué gasta? Pues no sé qué ha gastado Si un botiquín o una venda O los dos Eh... Algo ha gastado Bueno Bueno, aquí hay munición también Así que... Aquí hay de todo, eh Uff Botiquín, esterilizador, trapos Munición de pistola, munición de rifle Ahí acabamos de cargarnos de todo De absolutamente todo Vamos a ver qué nos cuenta Boother Oye No respondías a la radio No No sé, estaba... No, estoy bien, estoy bien Solo... Solo quiero despejarme, ¿vale? Estás ardiendo La cabeza me duele de la hostia Estás ardiendo No, no, no Solo estoy cansado Vale, quédate aquí Descansa Pensaré en algo No necesito un maldito canguro Estoy bien Joder Venga, 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 venga Venga, pienso Ojo Se viene flashback Me da que sí Cuando se va así De gratis Es porque hay flashback Vamos a tener flashback Ojo Boother pues está ardiendo Tiene fiebre Probablemente por culpa de esas quemaduras en el brazo Y vamos a ver cómo sale de esta, ¿eh? Si es que sale Si es que sale Y ahora, ¿qué? Pues efectivamente es un flashback Sí, ya lo veo Venga, céntrate Estoy centrado Vale Esta se llama lavándula angustifolia ¿Lavanda? Sigo pagando los préstamos de mis estudios Así que usaré el latín Pero tú puedes llamarla así Aprovecha la inversión Dígase Venga, dame las manos Vale, ahora pones una mano alrededor de la flor Sí Y luego pones la otra mano en el tallo Bien Justo así Y ahora tiras con delicadeza He arrancado mal las hierbas antes Eh, disculpe, señor No es una mala hierba, con cuidado Pero hay que tirar Sí, pero no muy fuerte ¿Listo? Ya Ahí la tienes, perfecta Y la verdad es que no huele muy bien Vale, tú quédate con esa Mientras voy a recogerlas Y, eh, ¿por qué la verdad? Bueno, los del laboratorio están emocionados, Gren Que han dado con una subespecie que puede tener monoterpenoides mutados Que producen un linalol modificado que... Eso es Vaya Gracias, Einstein Gracias Perdón Tiene un químico con el que sintetizar una nueva medicina para... quemadas En mi mundo, la única hierba medicinal es la que se fuma ¿Sabes? Buser conoce a un tío que tiene una granja Está a cinco kilómetros de aquí Ah, genial Buser va a acabar en la cárcel y tú irás detrás ¿Y qué más hacéis? ¿Armas químicas de destrucción masiva? No, no, no Bueno, yo no, por lo menos ¿Sí? Está por contrato Mi investigación no puede usarse con fines militares Que ya no puedo no quiere decir que alguien de su laboratorio no pudiese Ahí queda eso Oye, hay más por aquí Espera, espera Venga, el agua va a estar genial Espera, espera ¿Qué pasa? No quería cortarte el rollo Venga, ¿qué ocurre? Una larga historia No pasa nada Podemos caminar Me gusta caminar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad